Arriba el tiburón hoy ganamos un saludo a la familia Lenezma Lenezma mamas Hola a todos, soy Josan Park Ahora que ya han pasado 26 años desde que la liga de ascenso se fundó en el fútbol mexicano Decidí hacer un top sobre las 7 mejores finales de la liga de ascenso Debo de aclarar que incluiré tanto finales de ascenso como finales de torneos Y todas están enumeradas de acuerdo a mi criterio Si no les parece la numeración, entonces digan en los comentarios cuál es el suyo Sin más que decir, empecemos de una vez Número 7 Leones negros de la UDG contra Estudiante Swank Quienes fueran dos rivales provenientes de las universidades más importantes de Guadalajara Por fin, se enfrentaron en una final para definir el ascenso del 2014 La final empezaría muy aburrida en la ida con un 0 a 0 Pero en la vuelta las cosas cambiarían por completo Pues en el segundo tiempo, Marco Bueno de Estudiante se encuentra un gol Que le da la ventaja al equipo y parecía que Estudiante se quedaba con el ascenso Pero a solo 7 minutos del final En un tiro libre a favor de la UDG El portero comete un grave error al salir a destiempo De modo que Marcelo Elchero a la torre aprovecha y empata de cabeza Además Estudiante se queda sin delanteros Por tratar de defender la ventaja Así que no le quedó de otra que aguantar hasta los penales Y así fue La final se definió en la tanda de penales En donde Humberto Elgancito Hernández Quien había sido figura de la UDG durante todo el partido Volvería a lucirse atajando un penal Y marcando el último penal con el que le daría el ascenso a la UDG Ante su obviado rival Cabe destacar que mientras la UDG volvía a la primera división 20 años después de desaparecer Estudiante desaparecía para convertirse en mineros de Zacatecas ¿Así o más épico? Número 6 Querétaro contra Mérida Pocos equipos se han dado el lujo De hacer sufrir a Querétaro en sus días de ascenso Mérida fue uno de ellos Se enfrentaron en la final de ascenso del 2009 Que a su vez fue la última final de ascenso Jugada bajo el viejo formato de la primera división A En la ida el Querétaro se estaba imponiendo 2 a 0 Con goles de Mauro Jerque y Sac Romo Pero a 22 minutos del final Mérida descuenta por conducto de Luis Orozco En la vuelta Mérida empataría el global con gol de Beltrán Y durante poco menos de hora y media Querétaro Tuvo que estar soportando los embates de Mérida bajo el calor de la península Finalmente todo se definiría en la tanda de penales En donde Querétaro ganaría por 5 a 4 Esta fue sin duda la final que más le costó coronarse a Querétaro Ante un equipo que fue la sorpresa de aquel año Y al día de hoy esta fue la última final de ascenso que ambos equipos disputaron Número 5 Aguascalientes contra La Piedad En la temporada 2000-2001 Dos equipos tomaron por sorpresa a toda la división Los gallos de Aguascalientes y los reboceros de La Piedad El invierno 2000 fue el torneo en donde se enfrentaron en la final Empatarían a un gol en la ida Mientras que la vuelta fue todo un espectáculo de lo más inesperado Pues desde el minuto 2 los gallos darían inicio a un festival de goles que acabó en los últimos 10 minutos del partido con Roberto López y Guadalupe García Dejando el marcador 6 a 4 global a favor de los gallos Esta fue una final en donde los dos equipos les valió 3 hectáreas de verga la defensa y atacaron con todo Cabe destacar que los gallos y La Piedad se volverían a enfrentar en la final de ascenso del 2001 Pero con el penoso detalle de que aunque La Piedad se desquito y ascendió a primera división La final no fue ni la mitad de épica de lo que fue la de aquel torneo Número 4 Irapuato contra Necaxa Probablemente la última final buena que dio el Irapuato luego de reaparecer por tercera vez en el 2008 En la final de la apertura 2009 Irapuato llegaba como líder Mientras que Necaxa estaba desesperado por volver a primera división cuanto antes En la ida Necaxa ganó con lo justo y en la vuelta el festín se desataría En menos de 20 minutos Irapuato remontó el marcador con un doblete de Ariel González Pero 14 minutos después Necaxa empata el global con un cabezazo de Mauricio Romero A partir de ahí el ritmo del juego se volvió de ida y vuelta entre ambos equipos Pero sin poder romper el empate global Ya en el primer tiempo extra Alejandro Castillo remonta el global en solo 2 minutos Y 5 minutos después Jorge Manrique empata el global a 3 con un golazo de tiro libre De modo que Castillo firma un doblete 10 minutos después con otro gol El cual hizo prender al equipo fresero en busca de un empate que al final nunca llegó El Necaxa se coronaría campeón luego de tanto desgaste Y acabaría ascendiendo al torneo siguiente con un bicampeonato Número 3. San Luis contra Querétaro Un clásico como final de ascenso por lo general la hace muy atractiva El clásico de la 57 tuvo su propia final en el 2005 Luego de que tanto San Luis como Querétaro perdieron su lugar en primera división un año antes En la ida Querétaro fue dominante la mayor parte del partido adelantándose por 2 goles Pero en los últimos 10 minutos San Luis sufre una expulsión Que se tradujo en un gol a favor dejando el marcador 2 a 1 En la vuelta ante un lleno y apoyo total hacia los tuneros San Luis Se adelantarían en menos de un minuto con gol de Héctor Jiménez Y a partir de ahí todo el partido fue de puro nerviosismo con llegadas constantes de ambos equipos Y hasta los poses los salvaron varias veces Ante el empate global llegaron los tiempos extra que siguieron con la misma dinámica Hasta que al minuto 108 Ariel González anota para San Luis con un cabezazo Aunque San Luis sufriría una expulsión poco después del gol Logró resistir el ataque desesperado del Querétaro Y ganaría el ascenso a primera división en la única final Que hasta ahora ambos equipos disputaron entre sí Número 2 Dorados contra Cobras Esta final tiene el estado de leyenda Y hablo en serio Porque casi no hay videos sobre ella Fue la única final que se definió con gol de oro Y la que tuvo más goles en la historia del ascenso 3 en total Siendo Dorados el campeón de aquella final Gracias a un gol de Lupillo Castañeda Como dato curioso Cobras de Ciudad Juárez fue el primer equipo Contra el que oficialmente Dorados debutó en casa Y el último con el que cerró la apertura 2003 Número 1 Irapuato contra León Esta final es digna de que le hagan una película por todo el trasfondo que tuvo Dos equipos del mismo estado que acabaron en la liga de ascenso por distintas razones Irapuato venía de perder su franquicia por culpa de Grupo Pegaso Mientras que León había descendido por malos manejos de su ex dueño Roberto Cermeño Ambos se encontraron en la final de ascenso del 2003 Siendo rivales odiados El partido lo tenía todo para ser legendario Y así fue En la ida disputada en el Nou Camp Irapuato logra adelantarse con un autogol de Germán Gordes Minutos después León empata con un golazo de Ulises González Y finalmente Ariel González Leyenda de la trinca fresera Anota el gol definitivo Que dejaría el marcador 2 a 1 a favor de Irapuato Días después la final queda marcada por un escándalo Un comando armado enviado por el dueño del León En aquel entonces Carlos Ahumada Se apodera del estadio del Irapuato Y hasta afirma que compro al equipo Es en ese entonces que la afición del Irapuato Se ve obligada a recuperarlo y lo logra Además de que el dueño del equipo Le cancela la compra a Ahumada Luego de Hablar con todos los jugadores y cuerpo técnico Durante una concentración en el bosque de la primavera en Guadalajara Llega el día de la final de vuelta en medio de un ambiente hostil Irapuato y León atacan sin parar pero sin mucha precisión Y cuando todo parecía que quedaba en un 0 a 0 Josías Ferreira logra contraatacar y mete el gol Con el que Irapuato asciende a primera división Y al mismo tiempo marcaría el inicio de la maldición de León Ya que perdería varias finales seguidas hasta el 2012 Cuando lograría por fin ascender a primera división Tras vencer a Correcaminos Eso es todo Si les gustó el video suscríbanse Comenten Compartan y activen la campanita para recibir las notificaciones Nos vemos